Frases sobre los abuelos Cuando era pequeño no me di cuenta de lo que significaba tener un mejor amigo. Ahora que soy mayor me he dado cuenta de que mi abuelo lo fue. Un abuelo no durará toda la vida, pero el amor que te ha regalado te regará y te hará crecer como el agua permite que las plantas crezcan sanas y fuertes. Cada vez que miro al cielo no veo estrellas, te veo a ti abuelo y recuerdo todas las palabras de sabiduría que me decías y que al día de hoy guían mi camino. Los abuelos nos ven crecer, pero saben que no nos verán todo el tiempo que quieran, por eso su amor es más puro y más intenso que ningún otro. Abuela, siempre eres mi lugar correcto, siempre estás en el mejor momento y nunca me fallas, siempre estás cuando te necesito. Mis abuelos son como un mago, son capaces de crear recuerdos en mi mente que no se borrarán con nada. Abuela, eres un poco como mi madre, una gran maestra, pero con la diferencia que también eres mi mejor amiga. No importa que estés lejos, tus polvos de estrellas siempre me acompañarán bañando mi vida de magia. No hay nada que los abuelos no sepan hacer o decir, parece que tienen toda la información en su mente, parece en el Google de la vida. Los momentos más felices que he pasado en mi infancia fueron al lado de mis abuelos. Mis abuelos tienen el pelo de color plata, pero su corazón es oro puro. Abuelo, eres la luz que ilumina mi camino. Eres toda una inspiración para mí. Soy Tai Ortiz.